Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuanto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tu y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro amor eterno Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Esto es amor lo que soñé Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final 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 Gracias por ver el video.